En el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas y habituales en el marco de la pandemia, muchas consultas tenemos sobre este tema y muchas personas que por ahí no se animan a consultar y por eso que en este reporte vamos a hablar de sexo seguro en tiempos de COVID. Bueno, como todos sabemos, a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal oral. Ya a esta altura todos sabemos y lo venimos repitiendo todos los días que el distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus y cuando hablamos de distanciamiento social hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una buena alternativa. Es importante también, decíamos, evitar los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Y es importante también lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado, incluso aunque no haya sido compartido con otras personas. Hay que recordar también que el preservativo es una medida que es altamente efectiva para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y además previene los embarazos no intencionales. Y también es importante recordar que hay algunas infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis B, que podemos prevenirlas con vacunas que hoy están en nuestro calendario nacional de vacunación. Y recordemos también que las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral y que mantienen una cara viral indetectable no pueden transmitir el virus a otras personas por vía sexual. Es muy importante que vayamos compartiendo información a medida que la vamos teniendo. Vamos aprendiendo día a día y se va investigando día a día lo que sucede en relación a este virus, su forma de transmisión. Y en este aislamiento social preventivo obligatorio también van surgiendo situaciones y dudas en relación a la cotidianeidad. Y bueno, un poco nuestra función también es ir compartiendo información para transitar este aislamiento social preventivo obligatorio de la manera más segura posible.